Un prisionero estaba mirando la pared, otro prisionero miraba las estrellas, a través de las barras, ¿cuál soy yo? Puede que exista una forma de llegar al cielo, un verdadero conquistador es quien ha visto el paraíso, necesito ir a ese lugar ¿Tú crees ser capaz de resucitar este hueso? Pertenece a mi buen amigo Dio Mi meta es encontrar ese hueso ¡Soy el más fuerte! White Snake me informó que enviaría a cuatro usuarios de stand, también incluyéndome a mí En todo caso, debo poseer ese hueso Para poder encontrar el hueso, Jolene hizo que le enviaran al pabellón de castigo Pero qué imprudente Iré a proteger a Jolene Cuyo Me casaré con ella, esa es mi condición ¡Diver Down! Da tu bendición, es importante para uno Los acuerdos dan valor a las células ¡Sí! ¡Eso es la inteligencia! Gloria, espera Miri moré con mis propias manos El hueso está ahí Haré todo lo posible para acercarme a White Snake No puedo aceptarlo ¡Santo cielo! ¡Están fríes! Miró las estrellas, por supuesto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!